Para introducir precisamente en este conversatorio al viceministro Ney Rafael García, paso con Conde. Tú sabes que en la carrera de Fórmula 1 las curvas se van contando, o sea, curva 1, curva 2, curva 4. Me dicen que ya tú te sabías las curvas también, camino acá hacia Zahoma. Mira, Ney es un compueblano y es un amigo, y compañero también, es un gran activista, además de un gran viceministro. Y por eso me voy a atrever a hacer una pregunta, tal vez de algo de corte político. Este es un gobierno que se ha caracterizado por gran inversión, ha tenido un gran gasto social, ha invertido en las ayudas sociales para los más pobres, en el Ministerio de la Vivienda ha habido un enfoque importante en mejorar las condiciones de vida con relación a la vivienda, a los hospitales, todo esto impacta a los más humildes de la población, aunque tiene un impacto general. Entonces yo quisiera que tú me evaluaras en tu condición, ya en tu parte como político, cómo esto ha impactado a la simpatía del gobierno y a la simpatía del actual presidente y candidato presidencial Luis Abinader. Sí, muy buenos días a este importante elenco del gobierno de la mañana. La pregunta que tú me haces es muy fácil, porque si, como mencionaba nuestro ministro Carlos Bonilla, que hace un recuento de las realizaciones, no solamente del gobierno, sino específicamente del Ministerio de Vivienda, récord en vivienda nueva. En materia de salud, ya dio un informe bien detallado. En reconstrucción de viviendas, récord, casi alrededor de 50 mil viviendas reparadas, impactando de manera positiva y social a una gran cantidad de familias en todo el territorio nacional. Remozando en vivienda un proyecto que estaba abandonado por varias décadas. Trabajando de la mano con lo más necesitado. Un gobierno que lo encontramos en pandemia. Y todas estas realizaciones que ha hecho el gobierno son lo que le hace merecedor de ahora mismo estar en los primeros lugares con un posicionamiento político de alrededor de un 60% que hay que valorarlo en su justa dimensión. Por primera vez tenemos un presidente que trabaja por y para la gente, por lo más necesitado de nuestro país. Por eso, vuelvo y te repito, la valoración del presidente Luis Abinader ronda el 60% en este momento. ¡Suscríbete al canal!